Esta es YYXY. XY. No se complique. Iniciando el dos mil trece, Pepsi YYXY presentan a Rey. En concierto. Sábado doce de enero, ocho de la noche en el CIFCO. General veinte dólares, preferencial treinta, VIP cuarenta y cinco dólares. Gánate entradas en el Facebook de Pepsi El Salvador y en YXY no te compliques. Donde hay Pepsi hay música y donde hay Puyazona y YXY, la radio de tu vida. La Navidad es tiempo de amor verdadero. Tiempo de recordar buenos momentos. Vivir nuevas experiencias. Tiempo de disfrutar en familia. Disfrutar entre amigos. Tiempo de sentir nuestra música. Por eso, esta Navidad y fin de año, te estaremos acompañando en cada momento. Feliz Navidad y próspero dos mil trece. Te desea YXY, una emisora de Radio Corporación. Almacenes Bomba, te da la hora. Tres con siete. Hey John, feliz año brother, saluda a mi niña linda Sofía hasta San José Sacárez. La palma de su papá José Luis, que la ama y la adora. Bueno, regresamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy! Bueno, saludos ahí a Margarita González Se va levantando Bienvenida al mundo de los vivos, Margarita Saludos Flaca Bueno, ni digo el nombre a esta canción Casillas 68 Usted ya la conoce Gracias a Movistar Compartida la vida es más When the night has come And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Stand Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Oh, 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 stand by me Oh, oh, stand by me Oh, 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 oh Y para los que no saben Se llama Stand By Me Es de Prince Royce Sesenta y siete Que es la que viene Está a cargo de Alexis y Fido Mi música es Yo sé que lo mío te enciende DJ corre que lo nuevo salió Solo una nena Dile que tu crema Quienes le coja miedo al tiempo Mi música es La que voy a poner en el carro La que voy a poner en la disco Con el general hasta abajo Pa' que rompe el piso Mi música es La que voy a poner en el carro Pa' que voy a poner en la disco Con el general hasta abajo Pa' que rompe el piso Siente el boom De mi entero Pa' la calle el hombre del misterio Cero criterio En serio Mi música es La que hace que la gata doble la rodilla Hacen que se perrique como mantequilla De me que sí Pa' que te acabo La vamos a pasar de maravilla La recota una bocina Deja que tu pa' sin escala Pese al otro adrenalina No te falla Yo sé que tú le mal Y en la pista en mi show Que me rompe la tarima Hoy la temblan Mueve la torre gemela Ambo tiene porca tela Dale, dale con toquera Cuidao, suétero Cachorra, agúchese Que no es mi party El que nos corre buena Mi música es La que te pone en el carro La que me pone en la disco Con mi idea de la tabla Pa' que rompe el piso Mi música es La que te pone en el carro La que me pone en la disco Con mi idea de la tabla Pa' que rompe el piso Yo quiero resolver tus problemas mentales Yo quiero dejar por todo tu cuerpo mis huellas digitales Acelera que no aguanto No me hace clase de alimento Me llena adicto a tu movimiento Estoy esperando a que se me dé el momento Pa' pegarle al pavimento Agresivo, violento Volte a gritar pa' este momento Mancha tu monumento con cemento Mata que en mi huele aburrimiento Cúrame como tu instrumento Estamos en lo oscuro, man, nadie nos ve Si esto es pa' mí, te aseguro que no hay que temer Sin por eso, primero tiene que envolverse ¿Quién dijo que pa' vacilar de que todo es el precio? Yo sé que lo mío te enciende DJ, cole, que lo nuevo salió Solo a la nena, dile que te crema Que no le coja miedo al tiempo Dime si caí Yo voy a poner en el carro Yo voy a poner la disco Y yo voy a ir a la tabla Pa' que rompa el piso Mi música es La que voy a poner en el carro La que voy a poner la disco Y yo voy a ir a la tabla Pa' que rompa el piso Nuevamente el dúo sobrenatural Mister A, señorete This is down to earth Mambo King That's right boy El científico En los controles El verdadero químico Hey, qué onda Joan, bendiciones para vos Viejito éxito Saludar a la familia Hernández Chévez Que inicia el fin de año Con la YXY Aquí en los Urdes Colón También Joan Feliz 2013 Que Diosito derrame Muchas bendiciones en ti Y en tu familia Y te oigo aquí en Quesaltepec Que saludos a toda la gente linda Que estamos en cadena en Quesalte Joan, eres mi locutor profetido Te quiero mucho Joan, saludarme Porfa Aquí en Metapan Soy Lorena A todo volumen Saludos, Lorenita Saludos a mi gran amor Johnny Él me escucha en San Miguelito De su novia Edith ¿Quién más? 2506 los mensajes Hayden Recomendaciones para la goma Carlos Ya vamos a tener al experto En goma En goma En resaca Así que pendiente más tarde Vámonos Ayer la vida Que hace mucho tiempo Y Bailando por ahí Juan Magán 66 Tanto de haberte dicho adiós Fueron los días Más felices Para mí Ayer la vida Bailando por ahí Con sus amigas En una calle De mar De lindas Como el día En que la conocí Fueron los días Más felices Para mí Ayer la vida Bailando por ahí Con sus amigas En una calle De mar De lindas Como el día En que la conocí Fueron los días Más felices Para mí Ella es loca Por ramo latino Se prende la pista Bailando conmigo En la rama En la rama Se toca Me mira Y yo Electrónicamente encendido No me atrevo A decirle nada Me hago el duro Pidiendo una copa Sentado en la barra Alba Me acerco a su lado Le juego el pelo Le canto canciones Lo oído Tú quisieras una cita Conmigo Te sigo en el Twitter Si quieres te escribo De repente Tra, tra Llegó su novio Y ya Si no la va a cuidar Échate pa' atrás Es inevitable ver Una pareja se pierde En la rutina Las cosas cotidianas De la vida Por eso que debería Regalarle cada día Una sonrisa A tu bebé Bailando Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas En la calle de Madrid Las niñas Como el día En que la conocí Fueron los días Más felices Para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas En la calle de Madrid Las niñas Como el día En que la conocí Fueron los días Más felices Pa, 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 pa Para mí Ese novio que tiene una enfrente Pongo cara de malo Y se sienta Si tu chica no quiere conmigo Tranquilo Me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada y nada Tú no tienes un Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas En la calle de Madrid Las niñas Como el día En que la conocí Fueron los días Más felices Para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas En la calle de Madrid De darle Como el día En que la conocí Fueron los días Más felices Saludito a toda la gente Que mañana en el Twitter Va a estar poniendo Ey, necesito vacaciones Que no sé qué Ja, 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 ja ¡Uh! ¡Cómo no! Y más de algunos Lo va a publicar Se acordarán de mis palabras Movistar compartida La vida es más Doctor, doctor, need you back home Come and rescue me Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Make me come alive Come on and turn me on Watch me save my life Come on and turn me on I'm so young to die Come on and turn me on 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 Make me come alive Come on and turn me on Watch me save my life Come on and turn me on I'm so young to die Come on and turn me on 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 Oh, you're making make it right My temperature is super high ¡Suscríbete! 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 Bueno y estaba la de David Guetta Estaba también J. Álvarez La pregunta Y viene el poeta Chino y Nacho 63 ¡Ey! ¡Estás con Joan! ¡Ja, ja! ¡No te compliques! Nací para amarte Yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pides que yo te voy a complacer ¡Ey! ¡Ey! Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Hiciera que un día Tú eras mi mujer Mi mujer Y así tú, con poder Algún día Vivir la alegría De darnos placer La razón Desde asumir melodía De una poesía Que te quise ser Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mi locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte Que me imagino a lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana traiga suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas ¿Cómo negarlo? No me asusta ¿Quieres demostrarlo? Estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mi locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz Muy feliz, 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 feliz Por si me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso y es que te traigas de aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo y eso me hace feliz Yo te dije que existentemente Que salió esta canción en tu mente John Paul, el increíble Hey John, saludó a mi novio Sebastián Dile que lo amaré hasta que se me acabe en la vida Y le dedico las 157 mejores canciones de la YQJ Hasta Aguilares dice la Diabla Un saludo especial para ti Joan Jayaque Curazao, Puyasón Total Dice Vladimir Puyasón Total Iniciando el 2013 Pepsi y JXJ presentan a Rey En concierto Sábado 12 de enero 8 de la noche en el CIFCO General 20 dólares Preferencial 30 VIP 45 dólares Gánate entradas en el Facebook de Pepsi El Salvador Y en YXJ no te compliques Donde hay Pepsi y hay música y donde hay Puyasona Y en YXJ La radio de tu vida En YXJ sabemos que en nuestra sociedad existe una cantidad de dudas, temas tabú, mitos, realidades y hasta ignorancia Es por eso que YXJ abre un espacio dedicado a escucharte y responder todas tus preguntas Cada martes Cada martes tus noches serán sin restricciones Todos los martes de 10 a 12 de la medianoche Tú haces la pregunta y nosotros tenemos tu respuesta YXJ YXJ La radio de tu vida No te compliques Gracias a Pasmo No todos los hombres son iguales ¿Y tú? ¿Cómo te proteges del VIH? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Todos los días Llévate en YXJ Un pastel de la nevería Reporta al 283-2506 O al 283-2507 Al cumpleaños del día Cumpleaños del día Y escucha todos los turnos de YXJ Y gánate en tu pastel de la nevería ¡Un pastel de la nevería! ¡Los por uno! ¿Quién te descontrola? ¿Quién te descontrola? ¡No te compliques! Regresamos tres con treinta y siete Y hoy vámonos con la casilla número sesenta y dos Ahí está Wisin y Andel J-Lo Fado, the leader Todo esto gracias a Movistar Compartida la vida Es más Tres con treinta y siete Histórico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! And when I say go, when I say viva, let's go make it low, let's do control When I say go, we're getting louder, let's make it low, let's do control Siento el ritmo And when I say go, when I say viva, let's do control, when I say go, when I say go, when I say viva, let's do control When I say go, when I say viva, let's do control When I say go, when I say go, when I say viva, let's do control When I say go, when I say viva, let's do control When I say go, when I say viva, let's do control It's do control Siento el ritmo Siento el ritmo Aquí está Jowell y Randy, adicta al perreo Casillas 61 Siento el ritmo Siento el ritmo Siento el ritmo Siento el ritmo Poco por hundir Si tan solo me deja arrozársela Un bellaco soy, no voy a negarte la Vélala Como va a observarla A esa directa para party así que la Vaya es adicta al perreo así que déjala Si como baila chicha baby dame la No se pierde un party nunca, 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 no se pierde un party nunca Que la madre le mete, no le gusta el problema, pero guarda el culiado Con la noche maúlla si le rompo el boquete Me pongo medio sucia y ya se pone al garete, bien peta en la piel Si eres socia, ¿qué pasa? Con ti pasa que puñece lo que te atrasa Perreo de la inicio y te tumbando en la casa Hagámoslo en la cama pa' sacar y te lavasa, lavasa, guasa, guasa ¿No está loca? Perdido, esa gata me cambió el flow Este es muy grande y este yo-yo Me tiene envuelto como el dembow Perrea a los lejos y se roba el show Con el dembow, se roba el show Con la cancha, guarda el baile al nuestro Me siguen los moviendo bien a fuego en tu flow Si yo soy el que te agita, el que te exita, you know Voy a ponerle a vacilar, para la nalga pa' atrás Dejarlo por el pelo, te pongo a cabecear Y no te quejes, y te grites o tejes Y suelta la patrama y no te dejes Seré la que me gusta, tu novio en la pinga de punta Y tú con los pezones me apuntas Seré la que me gusta, tu novio en la pinga de punta Y tú con los pezones me apuntas Como camina, ella cocina, sé que como baila, casi mi mochita No se pierde un pari nunca No se pierde un pari nunca Una vacila, media dicha, de justa marihuana Una vagarita No se pierde un pari nunca No se pierde un pari nunca Bueno, saluditos a los que están en el YQY, no te compliques Ahí estamos publicando todas, todas, todas las canciones Desde la 157 hasta la que vamos en este momento Que es la posición número 60 También en el Twitter Arroba Radio YQY Ahí están los links Así que busque, busque, busque Si no tiene papel y lápiz Su computadora Y ahí puede descargar la canción que más le guste O le haya llamado la atención YQY no te compliques O arroba Radio YXY También están conectados Quiero ver, veamos Jorge, está también Manuel Maravilla Douglas Mejía, Saúl Osmán Ceci Vigil María Ortiz David Hernández Wilfredo Ricardo Rivas Nancy Lara López Jorge Lemus Saludos también a Milton Cerna William Alexander Medina Edgardo Alexander Salazar Freddy Hernández Recinos Recinos José Israel Mejía Reyes Y quién más Está conectado en el YQY ¿Cómo estás, pollo? Tengo enojado, Iván Ay, hoy, ¿qué te pasó? ¿Por qué le van a subir al pasaje? Ya vamos a arrancar mañana con 40 centavos más en el pasaje ¿Ya han hecho? Ya en la prensa sale Los diputados lo aprobaron Un momento Y el presidente dijo que no, pues Sí, pero ¿Los padres de la patria quiénes son? No te creo ¿Quién decide aquí? ¿Los padres de la patria? O sea, ¿cuánto va a valer el pasaje, pollo? Va a costar 30 en los buses Y en las costas va a costar 50 ¿50 en las costas? Acá adentro Y departamentales ya estamos Le van a subir 50, creo ¿Sí? 50 Por Dios Ey, hasta dónde vamos a llegar, pollo No Y te fijaste que esta Navidad 4.31 Los cuetes como que no mucho No mucho, mira Y ya estaba viendo noticias también ahora Y hubieron Como 4 o 5 niños quemados Y las mamás diciendo Ojalá que aprendan a los bichos Porque no los cuidan, pues Qué bueno ¿Qué vamos a hacer? Susprender a los cuetes Para que prueben una ley Que no es cero cuetes Ahora, pero es drástico Porque no por uno Pagamos todo, pues Las estrellitas y todo No, pues sí, eso sí ¿Qué van a andar haciendo? Más que alegrar a los niños ¿Qué hacemos, Joan? ¿Qué hacemos? Hay que meter peso a los tatas Para que aprendan, ma Uy, presenta Ya que andas aquí, pollo La que viene ¿Cuál? La 60, ma La número 60 Gracias a Movistar Compartida La Vida es Más Ahí está Ahí te la dejé enfrente ¿Cómo yo no, bebo? Ah Esta es, be 50 No sabe No, ni nunca Es que ustedes ponen unas canciones Que yo nunca he escuchado Oh, detenete Salsero ¿Dónde está la fuente? Que está 56 ¿Qué pasa? Porque you know We get the party going Look up, flowin' This is fire 50 And Jeremiah Number one There's nothing higher How much you going Get it Get it I see you, baby Break it Break it Break it Put it down Break it Break it Get it Put it down Break it Break it Break it Down Ok, she added To the dance floor And she slowly Start off Popping it Someone like my Reese's Everybody got to watching it Girl, you got that secret treasure I'm gon' put a lock on it Don't care what they say I would be stupid To be my own in this picket Heard you got that sticky Let's go and take nine shots We'll just call it 50 And I gonna lick it Lick it Lick it Lick it Till it Hicky Hap Hap Had a river Running Keep you running Till you empty Bang, 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 bang Oh, you look so sweet What you working past Look at your physique Girl, you are a beauty Well, well, I am a beast They must have been tripping To have left me off a leash I like the way you grind With that booty on me Shorty, you were down While you looking lonely Go buy another round And it's all on me As long as I'm around Put it down on me Just put it down on me Put it down on me Down, down on me Put it down on me Don't throw it off the mound Show me how it's gon' be Cause all I really want Is you down on me Put it down on me System thumping, party chomping Shorty, she's a perfect T She rock her hips Can roll her hips And drop it down Like it's no tissue She just like an hourglass You see how fast an hour pass Time flies when I'm on that day But I won't put a bitch on me Work it like a pepper pro Sitting, watch her fuck up Yo, do her thing out on the floor She bouncing fast She shaking slow So sexual, incredible She beautiful, she edible I got her, I won't let her go I ain't seen nothing better, yo Look how she twerking The way she work it Make me wanna hit it, hit it Heaven when I'm in it, in it If I do not hit I'm gonna make it Girl, you can take it Don't stop, get it I like the way you find With that booty on me Sorry you were down While you looking lonely Go buy another round And it's all on me As long as I'm around Put it down on me Just put it down on me Put it down on me Down, down on me Put it down on me Don't throw it off the mound Show me how it's gon' be Cause all I really want Is you down on me Put it down on me Say you independent Get it from your mama Tell me if you're with it Do you really wanna Baby, will you see me You know I be on it Can you keep it up here Put it down on me Say you independent Get it from your mama Tell me if you're with it Do you really wanna Baby, will you see me You know I be on it, can you keep it on me? Put it on up on me, down with that booty on me Shawty, you a down, why you looking lonely? Oh, baby, make it low, 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 yeah I like the way you cry with that booty on me Shawty, you a down, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me As long as I'm around, put it down on me Just put it down on me, put it down on me Down, down on me, put it down on me Don't know it all come out, show me how it's going to be So all I really want is to down on me, put it down on me Bueno, saluditos ahí a Patty, la esposa de DJ Santana de Kairos A Zulma, a Sofía, también la esposa del Chino Que están descansando y escuchando la Yek y Ye Manuel Tamayo también se reporta Saludos desde el Hotel Bahía Dorada Que rico, que envidia, Tamayo Hey, DJ, tómala a disco Tómala a disco Casillas 59, tu angelito de Chino y Nacho Nosotros somos del Caribe Fuir de Andes, Nyga JxM Y Jim, una vez Snow Se reconoce a mi cuando lo oyes No diga que no te lo dijimos Y eres una obra de arte Tu boca es la boquita más bella, somos la mirada de un ángel, de un ángel Tu eres una cosita bonita, que me hace fácil enamorarme Y tienes una bella carita, de ángel Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Yo soy un angelito, yo soy un angelito Yo soy un angelito, yo soy un angelito en tu presencia Ah, ah, gracias a mi me abrazó tu inocencia Ah, ah, lo que se que tu no tienes competencia Ah, ah, por eso que yo lo espero con paciencia Ah, ah, cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino los ángeles benditos Por eso es que siempre a Dios le suplico que digas que sí, si aún así te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios, tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Tu angelito, tu angelito, tu angelito Tu sabes que yo soy tu angelito y tu, 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 tu eres mi reina Quiero bailar contigo volando, metiendo un pelo moviendo, hablar cerca susurrando, decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino no sacan los gatitos, por eso es que siempre a Dios les explico, que digas que sí, si aún así las invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Soy tu angelito, soy tu angelito Soy tu angelito, soy tu angelito, soy tu angelito, soy tu angelito Bueno, quedan trescientos sesenta y cuatro días más. De este año dos mil trece y hoy vamos con la casilla cincuenta y ocho, mueve, mueve, AC y Cody. Por favor, asistente, gracias a quien es este, estas, las ciento cincuenta y siete mejores canciones. Movistar, compartida la vida es más. Muchísimas gracias. Mueve, 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 ay, tu cintura mueve, ay, qué locura mueve, ay, qué ricura. Mueve, mueve, ay, tu cintura mueve, ay, qué locura mueve, ay, qué ricura. Suéltate, mujer, que yo te quiero ver, seduciéndome hasta abajo, hasta enloquecer. Suéltate, mujer, que yo te quiero ver, seduciéndome hasta abajo, hasta enloquecer. Ella mueve la cintura, ay, qué locura, cada vez que la miro ella mueve rama, papá, con sabrosura. Como yo la veo, es puro coqueteo, se pasa la noche bailando conmigo en la arena que yo deseo. Para bailar, tienes que mover, tu cintura chiquita, ay, qué rico mueve. Para bailar, tienes que mover, tu cintura chiquita, ay, qué rico mueve. Mueve, mueve, ay, tu cintura mueve, ay, qué locura mueve, ay, qué ricura. Mueve, mueve, tu cintura mueve, qué locura mueve, qué ricura. ¡Nos fuimos suaves! Tranquila, serena, morena Pide lo que quieras Yo solo quiero amarte la noche entera Tú sabes que con este meneíto Tú no me envenen Estoy llorando loco, tú sabes de a poco Tanta belleza tuya, mami, truque y me alboroto Te quiero regalar la luna y el mar Esa boquita tuya me hace alucinar ¡Este ritmo no para! ¡Síguelo! Para bailar tienes que mover Cintura chuta Ay, qué rico mueve Para bailar tienes que mover Cintura chuta Ay, qué rico mueve Mueve, mueve Ay, tu cintura mueve Ay, qué locura mueve Ay, qué ricura Mueve, mueve Tu cintura mueve Qué locura mueve Qué ricura vibra Suéltate, mujer Que yo te quiero ver Seduciéndome hasta abajo Hasta enloquecer Suéltate, mujer Que yo te quiero ver Seduciéndome hasta abajo Hasta enloquecer Bájale Bájale Dando candela Muevele Dando candela Bájale Dando candela Muevele Dejen los vasos Lléndame el vaso Dándolo con logo Disparado como balazo Dándole un vaso Sarmando juntazo A esta señorita me la llevo Y no pegazo La fiesta está buena Nos fuimos por encima Moviendo la cadera Mi gente se motiva Ay, qué rico mueve Mueve Ay, qué rico mueve Mueve Ay, qué rico mueve Mueve Ay, qué rico mueve Mueve, mueve Ay, qué locura mueve Ay, qué ricura Mueve Ay, tu cintura mueve Ay, qué locura mueve Ay, qué ricura Ya lo escuchaste DJ Empty El salvador La máquina del beat Tú lo sabes Empty Que vaso Les presento A los que le meten duro Asian Cody Esto es exclusivo Disfrútalo La nueva arma letal Del imperio récord De Cali Los Druders Be all my boy Somos la evolución De la música urbana Papi Asian Cody Versatilidad, eh Tú lo sabes Analízame esta Quién fue loco Fue loco Solo con una mirada Me enredo En su juego de seducción Se me acerca Y ya conoce Mi intención Pensaba igual que yo Baby, you can feel the rhythm taking over Amor viéndonos en la oscuridad Pero antes de la pasión, quiero tu cuerpo bailando Bailando Y déjate llevar por el boom de la música Te quiero ver sudar Tu movimiento me pone mal, no hay más llover No te vas, pégate más Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby Rock your body Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby Rock, rock, rock your body Terno adictiva, muy explosiva Tiene un secreto, entienda cognitiva Toda una diva, quien lo diría Que ya comenzó la cuenta reactiva Y déjate llevar por el boom de la música Te quiero ver sudar Tu movimiento me pone mal, no hay más llover No te vas, pégate más Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby Rock your body Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby Rock, rock, rock your body Solo con una mirada me creó En su juego de seducción Se me acercaba y ya conoces mi intención Pensaba igual que yo Maybe you can feel the rhythm, sé que no Amor viéndonos en la oscuridad Pero antes de la pasión, quiero tu cuerpo bailando Bailando Y déjate llevar por el boom de la música Te quiero ver, sudar, tu miento me pone mal Hoy va a llover, no te vas Pégate más Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby Rock your body baby Que la noche se hizo para bailar Rock your body baby, rock your body baby Rock your body baby Rock your body, rock your body baby Rock your body baby baby Rock your body 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 baby We are kings Farruko, Farruko Bueno, 4 de la tarde ya en punto Como que sin nada Seguimos avanzando en este recorrido De las 157 mejores canciones Gracias a Movistar Compartida la vida es más Tengo que hacer una pequeña pausa Pero regresamos ¿Cuál será la 1? Pregunto yo Vaya haciendo su pronóstico Ya casi llegamos a las 50 canciones Ahí ya se pone como cosa seria La Navidad es tiempo de amor verdadero Tiempo de recordar buenos momentos Vivir nuevas experiencias Tiempo de disfrutar en familia Disfrutar entre amigos Tiempo de sentir nuestra música Por eso, esta Navidad y fin de año Te estaremos acompañando en cada momento ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!